¡Ay, qué día! Ay, gordito, ¿usted fue mal en tu trabajo? Yo pensé que ibas a regresar pasado mañana. ¿Me fue mal? Peor que eso, Isabela. El socio con el que me iba a reunir resultó ser un... un delincuente, un canalla, un estafador. ¡No, May! Gordito, ¿estuviste en peligro? Más que eso, Isabela. Más que eso. Casi pierdo la vida. ¡Oh, no! Pero ya no quiero hablar de eso, ¿sí? No es bueno hablar de los negocios que no resultan. Ahora quiero ducharme y concentrar todas mis energías en los negocios que tenemos con Jack Power. Gordito, tengo que decirte algo sobre Jack Power. ¿Me estuvo buscando? ¿Preguntó por mí? Así que es un empresario de primera. ¡No pierde el tiempo! Gordito, por favor, quédate sentadito. Posición lineal. Respira profundo. Porque lo que te voy a decir no te va a gustar nadita. Isabela, ¿puedes ir al grano, por favor? Jack Power nos estafó. Gracias, gordita. Gracias por alegrarme la noche con eso de que Jack Power es estafador. Por favor, si yo vuelo a los estafadores a kilómetros de distancia. ¡Gordito! 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 ¡No es una broma! Si por su culpa nuestra querida mía María Elena está presa. ¡Oh, my! Imagínate cuando las monjitas de Santa Úrsula se enteren que una de las suites es en la cárcel. Y todo por ayudar a la fundación para los niñitos y las plantitas pobres del África. Y pensar que habíamos recolectado tantos miles y miles y miles de dólares. ¡Oh, my! Esto no me puede estar pasando. No me puede estar pasando. ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Gordito! ¡Deja de gritar! ¡Piensa en celestes, en turquesas, en azules marinos! ¡Me importa un comino que celestes, ni turquesas, ni azules marinos! Ese tipo me estafó con... ¡Dios! ¿Sabes cuánta plata le dices? ¡Desgraciado! ¡Gordito, consuélate! No solamente nos estafó a nosotros. También estafó a Susú, a mi mamá, a todas nuestras amigas del Santa Úrsula, con su bello proyecto The Power of the Smile. ¡No importa un comino a quienes hayan estafado! ¡Tengo que encontrar a ese tipo y hacer que nos devuelva el dinero que nos quitó! Eso no va a ser posible. Susú dice que es un estafador de gran envergadura. ¡Imagínate que tiene muchísimos contactos en la policía! ¿Cómo sabe, Susú, todo eso? Porque antes de estafarnos a nosotros, ese Jack Power estafó a los vecinos de enfrente. ¿Quiere decir que los del enfrente conocían a ese delincuente? Sí. Si por eso Susú y Pepe casi terminan. Si esa gentuza nos hubiese avisado, ¡Nada de esto estaría pasando! ¡Oh, May! ¿A dónde vas? A que nos devuélvan el dinero que nos quitaron. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Vengo por mi dinero! ¡Oiga! ¿Dinero? ¿De qué dinero está usted hablando, oiga? Del que me robaron. Tiene cinco minutos para decirme dónde está su amiguito el estafador. ¿Pero quién se cree usted para venir a gritar a mi casa de esa manera? Además, yo no tengo ningún amiguito estafador. ¿Se refiere usted a Jacinto Tinoco? ¡No se haga! ¡No se haga! Me refiero a ese tal Jack Power, ese supuesto gran empresario, que estafó no solo a mi familia, sino a una cantidad de amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué gritos son esos? Lo mismo me pregunto yo. ¡Ah, qué suerte tengo! ¡La familia en pleno! ¡Ya vamos! Desembolsa en toda la plata que me robaron y complicidad con el cretino ese. ¿Complicidad? ¿De qué complicidad hablas? ¡Oye! ¡Ah! Creo que se acaba de enterar de lo de Jacinto Tinoco, ¿no? ¿Jacinto Tinoco otra vez con ese nombrecito? ¡Ese sea el verdadero nombre del estafador, pues! ¡Ese sin vergüenza se hacía pasar por Jack Power y estafó a Susu y sus amigas! ¡En complicidad con ustedes! Dame el palo. ¿Nos está llamando estafadores? Y con todas sus letras, señora. ¿O acaso no sabe que encubrir a un estafador es también un delito? Mira, por más paisano mío que fuese Jacinto Tinoco, yo jamás lo hubiese encubierto. Es más, fui a tu casa a advertirte de lo peligroso que era ese sujeto. Pero tú no me hiciste caso. ¿O acaso no te acuerdas? Si usted hubiera ido a avisarme... ¿Y bien qué quería decirme? Ese Jacinto Tinoco es un estafador de la peor calaña. Era mi amigo de la juventud. Y aún así me quiso ver la cara de Opa y me estafó el muy desgraciado. Cuando lo descubrimos, nos dijo que su esposa padecía gripe porcina. ¡Era mentira, pues! Ya, muy bien, muy bien. Gracias por prevenirme, ¿sí? No se preocupe. No le voy a dar nada de dinero si lo veo. Ahora si me permite, tengo muchas cosas que hacer. Gracias por prevenirme. Si lo veo por acá, lo voto. Es lo mejor que puedo hacer. Pero bueno, ese tipo es lo peor. Ya está prevenido usted. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego y cuídese, cuídese. Sí, adiós, adiós. Viejo chiflado. Parece que Miguel Ignacio acaba de hacer memoria, don Gil. ¿Cómo me hubiera gustado ver la cara de la Francisca cuando se enteró que el tal Jack Power ese era un estafador de poca monta? Usted fue a avisarme y yo no le hice caso. Fuiste bien bruto, ¿ah? Porque si a mí viene alguien a decirme que me van a estafar, entonces... ¿Ah? Sí, sí, sí. Tienes razón. Fui un bruto, fui un tonto, fui un estúpido. ¡Un OPA! Sí, un OPA. Buenas noches. Todos mis problemas empezaron cuando esta gente se mudó al frente. Es hora de volver a pensar en erradicarlos. ¿Y si Claudia está escondida por ahí esperando concretar su venganza? No es la primera vez que siento pena por ese sujeto. ¿Pena? ¿Cuál pena? A mí me mata de felicidad verlo así. Ese tipo se ha pasado toda la vida engañando a la gente, ahora que sepa lo que se siente, ¿no?